Larisa Hidalgo, habitante de la comunidad Grito de Yara en el municipio Río Cauto, fue diagnosticada con la COVID el 19 de marzo último. Trabajadora de la compañía de cruceros MSC de Italia, contrajo la enfermedad fuera del país, pero fue en esta, su tierra, donde tuvo seguimiento clínico y epidemiológico. Tras la recuperación, estuvo siempre dispuesta a luchar contra el padecimiento, no solo desde las medidas de seguridad, sino con su aporte para otros pacientes y los estudios que se emprenden en el país con el fin de vencer al SARS-CoV-2. Me explicaron cómo era el proceso de donación de plasma. Siempre me dijeron, es voluntario, es si estás dispuesta. Y yo siempre dije, si los estaba esperando de hace días, porque ya yo sabía que podía donar mi plasma cuando terminara todo esto. Y me preocupaba por mi alimentación en casa, por mi descanso, porque creo que si me decían que no podía donar por los anticuerpos o algo, me iba a deprimir mucho. Es esta la primera paciente recuperada de la enfermedad que aporta plasma hiperinmune en Granma y sabe que su donación es importante. El componente se puede usar en pacientes críticos o graves, porque este plasma ya tiene anticuerpos que favorecen la recuperación. También es útil como medio de investigación y materia prima para producir medicamentos y vacunas que contrarresten la enfermedad. La COVID ha sido la mayor prueba que ha tenido que enfrentar Larisa en sus 37 años. Conociendo el riesgo que corre un ser humano ante el letal virus, extenderá su brazo cada siete días por tres semanas consecutivas. Ayudar a la medicina cubana es retribuir lo que en un centro de Santiago de Cuba se luchó por su vida. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.